Y aquí es mi quinto copia. Este va a ser mi quinto mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. Una victoria más memorable para mí es el reconocimiento del público argentino. Cuando ya gané el primer título para el campeonato nacional de Portugal. Bueno, porque el trofeo viajero a Guistó me parece algo espectacular. El artículo para Guistó puede ser la valija de mano. Viajar tanto, me gusta. Needs Horizon Back. Es algo que uso todo el tiempo cuando viajo y puedo volver a mi viejo. Fue sensacional la verdad que pasamos un momento y un rodaje.